en esta ocasión les voy a estar dando una idea sobre cómo tapizar bueno este barco se va a tapizar completo, carpeta, todo lo que es, asientos, todo pero yo les voy a estar dando una idea sobre cómo tapizar esta parte de acá atrás esta parte, no es nomás tapizarla, yo no quiero crecerle la madera no sé si ustedes alcanzan a ver, está hundido y la razón por la que está hundido es porque aquí está hundido, es porque la madera, aquí está toda perdida esto es bien normal, bien típico en los barcos, la madera se pulga o se le sube demasiado peso en lo que es esta parte y es cuando se forza acá, al forzarse ahí se quiebra esto es lo que voy a estar haciendo, voy a estar tapizando y voy a estar haciendo la madera nueva también la madera no nomás se corta, no, y se lija, no, hay que preparar la madera se le ha hecho un líquido especial, que es contra el agua y le ayuda a ser más resistente a las incremencias del tiempo y este video se voy a estar haciendo, voy a quitar esta parte y la voy a estar tapizando ahora lo voy a dar una idea como sea, y empiezo a quitarla y aquí está lo que es la parte de acá atrás y esta parte de atrás, no, allá en la madera lleva otra parte y aquella parte agarra acá y se detiene con este pin es así como van las dos partes porque a este lado también lleva otra aquí tengo la parte, es esta, esta parte por lo general va allá en la madera pero como la madera no sirve, eso se la quité y aquí la tengo conmigo, se la tengo que poner en la madera y de ahí venir a medir la madera y voy a ponerle este pin aquí nomás para que no se me pierda y tenerlo aquí y voy a pasar a cortar la madera primero tengo que cortar lo que es el cobertor viejo quitar lo que es el cobertor viejo que tiene y ver cómo está la madera y empezar a cortar la madera y después aquí aquí ya lo tengo en la mesa lo que es la parte que voy a tapizar y para cortar la madera tengo que quitar todo lo que es el cobertor viejo el material viejo y ver en realidad si necesita cambiarse toda la madera 100% porque en algunas ocasiones estos pedazos de madera, estos decks del barco vienen en pedazos, en fracciones de madera y lo que yo voy a ver es con seguridad yo sé que tengo que cambiar un pedazo pero necesito ver que otros pedazos tengo que cambiar y para eso tengo que quitar todo el cobertor viejo quitarle todas las grapas y ver que es lo que necesita que no lo que antes ya lo sé que se quitada que no lo sé ya lo sé que solo y no me caigo y no lo sé que no lo sé y ya lo sé que lo sé que yo no me caigo y no議os y no mi casas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ustedes pueden ver aquí, aquí le estoy poniendo yo un pedazo de madera que estoy reutilizando, no tenía nada malo, pero si estoy cambiando el principal. Y la madera que estoy utilizando para hacer esto es de una pulgada de grueso, es bien resistente y no pesa mucho. Es bien importante que la madera no pese mucho, menos pesa es mejor. Y estoy asegurando el pedazo de madera esta, la pieza esta con tornillos, aparte le estoy poniendo glue de madera y le estoy poniendo staple. ¡Gracias! 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 Estas otras piezas de madera que ven aquí, ustedes nomás es para afianzar, darle más fijeza más más como ese más que quede más fuerte la madera porque por lo general acá arriba cuando van personas se paran ahí para subirse al barco tienen que pasar sobre esta madera y pasan caminando o se suben y no nomás se sube uno se suben varios sobre este pedazo de manera tiene que dar bien resistente y para que quede resistente le pongo yo fibra de vidrio para ver las lo que ustedes ven acá es esos pedacitos de fibra de vidrio en varias lados de la madera y los refuerzos con fibra de vidrio ah 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y Gracias. Gracias. Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. Y 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 importante que le pongan marcas al material y poner una marca de un material con la marca del otro lado una marca de una pieza con la marca del otra pieza para que así cuando lo cosa no vaya a quedar movido no voy a quedar chueco de un lado o más arriba o más abajo del otro lado es por eso del papel importante de las marcas y 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 e y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.